Buenas tardes. Con su permiso, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Con su permiso, señor gobernador Alejandro Echavarría. Quisiera comentarles que es un gusto estar hoy aquí en Tecuala y también saludar a nuestros hermanos y hermanas wixárikas, llamados también huicholes, y que tuvimos el gusto de escucharles un poco. También quisiera comentarles y ser muy breve y precisa en algunos datos que para nosotros son muy importantes. Como Secretaría de Bienestar tuvimos la instrucción de nuestro presidente de hacer equipo, hacer equipo con Sedatu, con Zagarpa y con los diferentes programas integrales para poder venir a Nayarit y como bien dijo el gobernador, atraer acciones y no atraer palabras. En ese sentido quisiera comentarles que cumplimos. Y cumplimos como Secretaría de Bienestar porque el compromiso que se tenía es que pudiéramos apoyar al menos a 5 mil familias con un programa que se llama Programa de Empleo Temporal Inmediato. Les quiero comentar que afortunadamente pudimos apoyar a 7 mil 378 familias. Hoy tenemos 5 mil 970 apoyos entregados y nos faltan 1 mil 408, los cuales nos estamos comprometiendo antes del día viernes primero de febrero poder hacer las entregas. Con eso la Secretaría de Bienestar está haciendo una inversión de 72.2 millones de pesos. Y también quisiéramos comentarles que la Secretaría de Bienestar hizo un convenio con la Sedatu para que 70 millones de pesos de la Secretaría de Bienestar se pudieran invertir en enseres domésticos. Queremos decir que entonces invertimos acá en Nayarit, en los 8 municipios que desafortunadamente les pegó el huracán Huila y que a 3 meses regresamos y comentamos, invertimos 142.2 millones de pesos. Quisiéramos decirles que como Secretaría de Bienestar vamos a seguir estando acá. Tenemos dos programas muy importantes que generan bienestar. Uno es la pensión universal de adultos mayores que se va al doble, a 2 mil 550 pesos bimensual. Y también la beca para personas con discapacidad que también es de 2 mil 550. Vamos a seguir estando acá y con esto quisiera decirles gracias. 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 Buenas noches, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México, gobernador de Nayarit, compañeros del presidio, compañeros y compañeras de los diferentes órdenes de gobierno, medios de comunicación, amigos y amigas nayaritas. Hace ya tres meses que fueron, la fuerza de la naturaleza se hizo presente aquí en Nayarit. Fue precisamente aquí, en Tecuala, como en otros municipios del Estado, donde el poder del huracán Huila llegó a ser devastador, que llegó a ser categoría 5, desbordó el río Acaponeta, llevando consigo el patrimonio de miles de familias nayaritas. Del otro lado, las circunstancias provocaron que sobresaliera la entrega y la solidaridad del pueblo nayarita, para que saliera adelante. Y fueron ustedes quienes comenzaron inmediatamente a levantar sus comunidades, sus casas, sus pueblos. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, todavía como presidente electo, recordemos bien, asumió como prioridad la atención efectiva y oportuna a las familias afectadas por Huila. En cuanto recibimos la instrucción, los equipos del gobierno federal, comenzamos a recorrer esta región y a escuchar a las personas afectadas. Desde la primera de mis visitas, me sorprendió el ánimo, las ganas de salir adelante de cada uno de ustedes, a pesar de las adversidades, a pesar de tener grandes problemas en sus viviendas. Ante las pérdidas por la tragedia, quiero que sepan que el gobierno, este gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, por nuestro presidente, no les va a fallar, que estamos con ustedes, que estamos juntos con ustedes. También quiero reconocer los avances que, en colaboración con los equipos de las distintas dependencias se han conseguido. En especial agradezco a todos y a todas los funcionarios que nos han acompañado en visitas técnicas, caminatas, registros y entregas. Tenemos claro que todos los esfuerzos son mucho más efectivos juntos, pues eso es tan importante el apoyo de la ciudadanía y del sector empresarial. De forma estratégica y con criterio de apego a la eficiencia y la transparencia de los recursos públicos, se están invirtiendo más de 250 millones de pesos correspondientes a todas las acciones aquí en el Estado de Nayarit de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la atención de los ocho municipios afectados. Estos recursos se invertirán directamente en el territorio. Primero, quisiera reportar que al día de hoy, aquí en Tecuala, se han entregado casi 4 mil enseres domésticos a más de 700 familias. Estas familias han recibido colchones, estufas, lavadoras y refrigeradores. No hemos concluido, no hemos concluido las entregas, compañeros, no hemos concluido. Se tiene contemplado entregar antes de que termine febrero, casi 27 mil enseres domésticos a un aproximado de 4 mil 400 familias afectadas en la región como apoyo. Los más afectados siempre, en estos desastres, siempre son los más vulnerables. Por eso, pusimos especial atención a quienes sufrieron afectaciones en su patrimonio más valioso, su vivienda. Gracias a la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, más de 3 mil 800 viviendas serán apoyadas en esta región. Los procesos de reconstrucción de estas viviendas comenzarán en el mes de febrero. Aquí, en el municipio de Tecuala, 390 viviendas serán atendidas, indistintamente si los daños fueron menores, parciales o totales. Los desastres que nos ponen a prueba y exigen la solidaridad de todas las comunidades, por eso también se realizarán obras de mejoramiento y la reconstrucción de espacios públicos. Con una inversión en estos municipios de 200 millones de pesos, pues sabemos que es ahí, en el espacio público, donde compartimos momentos y donde nos encontramos uno a otro. Entre estas acciones destacan la construcción de parques públicos, unidades deportivas, áreas infantiles, la rehabilitación de plazas públicas, calles integrales y escuelas. Estas acciones beneficiarán aproximadamente a 87 mil nayaritas que habitan en estas zonas afectadas. Además, durante la construcción de estas obras, se generarán aquí, en los municipios, más de 2.500 empleos directos por las obras que realizaremos aquí, en los municipios que fueron afectados. En Tecuala, se realizará un mejoramiento integral de vialidades sobre las calles Allende, Hidalgo, Iturbide y Morelos. También, para las localidades cercanas, se contempla el mejoramiento del Centro de Atención Múltiple en Pueblo Nuevo, en la localidad de Agua Verde, la rehabilitación de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y las plazas públicas principales, así como la construcción de una unidad deportiva. También queremos destacar que, además de estas acciones extraordinarias, se están llevando a cabo muchas otras acciones de reconstrucción en el Estado, con una inversión alrededor de 2.000 millones de pesos que se están inyectando en la reconstrucción de escuelas, unidades de salud, puentes, carreteras, bordos de río, vialidades y espacios deportivos. Casi en un totalidad, estas obras serán concluidas en los próximos meses. Para la coordinación y el seguimiento de estas acciones, se han conformado diferentes equipos de trabajo, en conjunto con todas las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal. Con estas acciones y apoyo del gobierno federal, estamos contribuyendo a que las y los nayaritas regresen a una mejor realidad, a una mejor calidad de vida. Aún no es posible saber cuándo se presenten estos fenómenos naturales, sin embargo, y con la honestidad que nos conforma, debemos de ser muy claros, llegarán más fuerte y llegarán con mayor frecuencia, por lo cual estamos trabajando para definir las medidas que deberemos de aplicar en los próximos meses y en los próximos años, con la finalidad de garantizar que esto no ocurra. Nos sumamos a la labor de reconstrucción con ustedes y seguiríamos visitando la región hasta cumplir con cada uno de nuestros compromisos en los próximos meses, en las próximas semanas. No hemos concluido. En esta cuarta transformación de México, no hay lugar para el olvido ni para la desatención. Trabajaremos constantemente por una realidad para que todos y todas estemos de pie, avancemos juntos, por un mejor México, un mejor México mucho más próspero. Muchas gracias. A continuación interviene en este acto el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Muy buenas tardes, con su permiso, señor presidente, señor gobernador, estimados amigos de Tecuala, Nayarit. Con la responsabilidad que corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, acompaño a nuestro presidente para anunciar las medidas que se habrán de implementar en apoyo de Nayarit. Cabe decir que algunas de estas acciones se enmarcan en nuestros programas estratégicos en favor del campo, por lo que constituyen un beneficio que habremos de continuar aplicando en el futuro próximo. En primer lugar, se entregarán a partir de hoy y en forma anticipada los apoyos del programa de producción para el bienestar por un monto de 61 millones de pesos para 12.207 pequeños y medianos productores agrícolas del Estado. De estos, 2.615 serán precisamente de aquí, de Tecuala. Con ello esperamos contribuir a la reactivación productiva de 48.194 hectáreas de maíz, frijol y sorgo. 15.072 de estas hectáreas estarán apoyadas en este municipio. El apoyo será de 1.600 pesos por hectárea para productores de hasta 5 hectáreas y de 1.000 pesos por hectárea para aquellos productores que tengan de 5 hasta 20 hectáreas. Es muy importante decirles que este apoyo se depositará directamente a las cuentas bancarias de ustedes, de ustedes los productores, de todos ustedes los productores. De esta manera, además de ganar en oportunidad, estaremos reduciendo drásticamente la posibilidad de que se presenten corrupciones en su entrega. En nuestro programa del crédito ganadero a la palabra, destinaremos a Nayarit apoyos por 72 millones de pesos a través de la entrega de 3.600 novillonas y 360 sementales, lo cual beneficiará a 360 familias para reactivar la producción de carne y leche, mejorando así su ingreso y también su alimentación. También tenemos previstos 70 millones de pesos para otras actividades de apoyo a la ganadería, incluidos 5 millones de pesos para la apicultura. Sin duda, el sector pesquero es tan importante para Nayarit y este ha sufrido un desastre natural. Estamos apoyándolo también con la entrega directa de 11.4 millones de pesos en incentivos para 1.590 pescadores y acuicultores de modo que puedan reactivar su producción. Estamos también destinando 3 millones de pesos para la adquisición de insumos biológicos para la acuacultura del camarón. Además, a través del Fonden vamos a realizar en Nayarit obras de desolve para 297 millones de pesos. Con Senacica hemos repuesto y rehabilitado las trampas contra la mosca de la fruta a fin de mantener la sanidad de las plantaciones frutícalas en los municipios afectados. También hemos intensificado la vacunación contra la rabia bovina y otras especies ganaderas que afectan a esta enfermedad. En materia de seguros agrícolas, estamos dando apoyos por 22 millones de pesos para los productores de los municipios afectados por Huila, de manera que reciban sus indemnizaciones en forma oportuna. Adicionalmente, hoy se entregarán 47.7 millones a 6.958 ganaderos que presentaron alguna afectación en su infraestructura productiva, en sus agostaderos o en la muerte de sus animales. Finalmente, y con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se identificarán 9.000 jóvenes aprendices para que trabajen en la reconstrucción de las unidades de producción agrícola y este apoyo asciende a 388 millones de pesos. Estimados amigos de Tecuala, es previsible que en el futuro los eventos catastróficos ocurran con más frecuencia y mayor violencia a causa de los efectos del cambio climático. En virtud de ello, desde la Secretaría de Agricultura, impulsaremos una cultura de prevención y gestión de riesgo y adaptación a la variación climática, de manera que todos estemos mejor preparados para enfrentar las consecuencias de estas catástrofes naturales. Un gobierno de la gente es un gobierno sensible a sus necesidades. La respuesta de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y en particular la respuesta de la Secretaría de Agricultura siempre estará oportuna y siempre estará junto con ustedes. Muchas gracias. A continuación y en este preciso momento se hará la entrega simbólica de los apoyos de los programas del gobierno de México a afectados por el huracán Huila. Reciben beneficiarios del programa Crédito Ganadero a la Palabra de Sader, Irma Gurrola de La Paz, del municipio de Guajicori, y Gregorio Lora Vergara, de San Miguel, del municipio de Acaponeta. Además, beneficiarios del apoyo a la vivienda de Sedatu, David Cárdenas Acosta, del ejido de Novillero, aquí en el municipio de Acaponeta, y José Ezequiel García Durán, del mismo ejido de Novillero, reciben apoyos del programa de vivienda de Sedatu. Y cerramos este momento de la entrega de apoyos para beneficiarios del programa de empleo temporal de la Secretaría de Bienestar con la ciudadana Adelaida Bueno Reyes de Río Viejo, en el municipio de Tecuala. Y también recibe de este programa de empleo temporal de la Secretaría de Bienestar Refugio Lara Lizárraga de la colonia Las Brisas, de esta cabecera municipal de Tecuala. Y a continuación, vamos a escuchar el mensaje del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, de Tecuala, de pueblos, ejidos, comunidades, municipios de Nayarit. Me da gusto estar de nuevo con ustedes en Tecuala que he visitado durante muchos años, desde hace más de 20 años que conozco Tecual, desde que todavía estaba con nosotros el finado Toro Viejo. y ahora por el apoyo del pueblo de México se ganó la presidencia de la República por el apoyo de la gente de la mayoría del pueblo y vamos a gobernar para todos. No es de que sólo vamos a atender a los que votaron por nosotros. No, eso es faccioso. una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Ahora tenemos que atender a todo el pueblo. por eso reconozco el apoyo del gobernador de Nayarit Antonio Echavarría. y vengo a Tecual a decirles que tengan confianza que no les vamos a fallar. No, voy a traicionar al pueblo de México. Vamos a cumplir todos los compromisos sólo les pido que tengan paciencia que comprendan la situación en que me entregaron el gobierno. En medio de una tremenda crisis me dejaron muchos vicios un cochinero pero lo vamos a limpiar. ¿Saben por qué estoy optimista seguro de que vamos a sacar de la pobreza a nuestro pueblo? Porque vamos a cortar de taco con la corrupción. se va a acabar la corrupción y se va a acabar la impunidad. ¡Me canso ganso! Y por eso que se va a aplicar como política vamos a contar con presupuesto suficiente todo lo que se robaban ahora se va a destinar al pueblo de México. fue una bendición que el pueblo tomara la decisión de que se llevara a cabo un cambio en nuestro país una transformación porque era justa y necesaria hay muchas demandas hace un momento en Tuxpan recordaba la frase bíblica que usó Francisco y Madero para enfrentar a Porfirio Díaz a la dictadura de ese entonces. Hijo Madero el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia y son muchos los problemas grandes y graves problemas nacionales pero vamos a darle salida a todo. Tengo un plan una estrategia para ir haciendo justicia y serenando a nuestro país logrando una verdadera transformación. Lo primero va a ser la justicia social primero atender al pueblo por el bien de todos primero los pobres y a eso venimos a Tecual a decir estamos con ustedes los afectados por el huracán y los afectados por la crisis que desató la política económica neoliberal porque llovió sobre mojado ya había mucha pobreza y vino el huracán y afectó más todavía. Vamos a atender a los damnificados del huracán y a los damnificados por la pobreza a todos es cosa de irnos organizando hoy en la mañana decía yo en la conferencia de prensa en Palacio Nacional a una pregunta que me hizo Ricardo Rocha decía que el gobierno así le contesté a ese periodista profesional que me planteó que si íbamos a ir al fondo del asunto que si de verdad era un cambio de requ le dije que sí pero que llevaba un poco de tiempo echar andar al gobierno porque el gobierno no estaba hecho para beneficiar al pueblo el gobierno estaba hecho para facilitar el saqueo el robo no les importaba la gente les interesaban los negocios nada más para eso tenían tomado secuestrado el gobierno el gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz y ahora echarlo a andar para que beneficia al pueblo lleva tiempo no es fácil es un cuerpo de avance lento por eso me está costando trabajo pero ya saben ustedes soy muy perseverante soy muy terco y va a caminar el gobierno ya tengo una forma de no depender de el gobierno en todo no depender de este gobierno entumido atrofiado que no está hecho para servir al pueblo además si se mete el dinero por las instancias de gobierno pues es como un embudo que puede llegar de la tesorería bastante y baja ya muy poquito a la gente no es así se va quedando el dinero por eso ya decidí que la mayor parte de de los apoyos para el pueblo van a llegar de manera directa al beneficiario de la tesorería de la federación al beneficiario sea adulto mayor persona con discapacidad productor el que va a recibir un crédito a la palabra el que va a recibir una beca directo no con intermediarios ni del gobierno ni de organizaciones que se dicen representar a los ciudadanos nada de que soy de la organización independiente Esteban Baca Calderón y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente no primo hermano así ya no o soy de la antorcha mundial dame a mí el dinero y yo le entrego a la gente estos caciques hasta le faltan el respeto a la gente dicen mi gente no somos ciudadanos libres que mi gente ni que ocho cuarta va directo pero tenemos la dificultad de que no en todas las localidades de todos los pueblos hay sucursales de banco donde hay sucursales de banco ahí va a llegar el apoyo por eso se está haciendo un censo de bienestar casa por casa y si no les han visitado les van a visitar no se va a quedar nadie sin ser visitado ya llevamos en ese censo 20 millones de familias en el país y queremos tener todas las familias de México censadas para tener una identificación una referencia va a ver quién es el que va a recibir el apoyo de la pensión de adulto mayor donde vive y hacerle llegar su tarjeta para que él vaya al banco si está ya muy cansado ya anciano un familiar acreditado que vaya al banco y saque el dinero de manera directa así va a ser todo lo que se destine al pueblo ya no vamos a dar nada de dinero en efectivo todo va a ser con la tarjeta nos va a costar porque repito no en todos lados hay presencia en los bancos pero vamos a establecer centros integradores de servicios en las comunidades mejor ubicadas las comunidades los pueblos que están estratégicamente ubicadas que puedan llegar otros pueblos rancherías y ahí vamos a tener un banco porque nos dejaron estos que se llevaron todo nos dejaron un banquito porque los bancos grandes todos los entregaron pero nos dejaron un banquito que se llama Bansefi ese banquito se va a convertir en un bancote va a ser el banco del bienestar y va a tener sucursales en todos los pueblos de México y así vamos a canalizar los recursos a dispersar dicen los técnicos el dinero mediante ese mecanismo del censo y la tarjeta o la identificación que se tenga ¿cuáles son esos programas? aparte del empleo temporal que se entregó aquí y que se va a seguir entregando aparte del apoyo en seres domésticos que se entregó y se va a seguir entregando quiero hacer un reconocimiento abro un paréntesis porque hubo una empresa comercial que fue la que presentó la mejor oferta para vender los electrodomésticos para vender los colchones esa empresa Coppel bueno saben que en el 2006 yo perdono pero no olvido en el 2006 los directivos de esa empresa estuvieron en contra de nosotros hasta hicieron una carta en contra de nosotros en el 2006 ¿saben qué? ya olvidamos eso y no nos metemos en esos pleitos del pasado en esta ocasión ellos ganaron la licitación porque ofrecieron buenos precios cumplieron y mi reconocimiento a Coppel ya o nos seguimos peleando nada de pleito amor y paz bueno bueno pero no es nada más el empleo temporal los enseres es que les digo aquí en Tecuada ya los adultos mayores van a recibir el doble de lo que se les entregaba ya no son los mil ciento sesenta pesos cada dos meses son dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos meses para todos los adultos mayores y les digo a maestros jubilados a los que están jubilados en el liste en el seguro mayores de edad ya van a empezar a recibir también este apoyo porque antes no se les tomaba en cuenta ahora van a recibir también este apoyo los jubilados y pensionados del liste y del seguro va a ser para todos con la idea de que sepan qué significa este programa se van a invertir este año y ya tengo la autorización como titular del ejecutivo autorizó el congreso que es el que aprueba el presupuesto cien mil millones de pesos para los adultos mayores de méxico ese es el presupuesto y aquí también abro un paréntesis para agradecerle a los legisladores a diputadas diputados senadores que nos están apoyando porque no es nada más el poder ejecutivo es también el poder legislativo y es facultad exclusiva de la cámara de diputados aprobar el presupuesto mi reconocimiento a los diputados federales y senadores saben también por qué menciono esto porque luego hay mucha grilla mucha carrilla cizaña a veces le dicen y qué hacen los diputados no los hemos visto qué están haciendo pues saben qué ahora sí trabajan los diputados aunque no los estén viendo sí están allá ayudando aprobando reformas leyes para salir adelante también les digo que todos los jóvenes de Tecuala y de Nayarit de México todos los jóvenes de 18 a 29 años tienen garantizado el trabajo es decir se les va a dar trabajo se les va a contratar imaginaban ustedes que iba a suceder eso en nuestro país pues ya es una realidad todos los jóvenes van a ser contratados van a trabajar como aprendices van a estar trabajando en un taller o en un comercio o en una pequeña empresa o en las artesanías o en el campo en la ciudad todos los jóvenes cuál es el requisito que tengan un tutor si un maestro mecánico electricista carpintero un comerciante tiene un hijo un sobrino un joven que conoce en su pueblo y que no tiene empleo el joven le va a decir y esto lo informo para que ya nos empiecen a ayudar le puede decir vente te voy yo a enseñar vas a estar trabajando aquí conmigo y en el programa de jóvenes construyendo el futuro te van a pagar tres mil seiscientos pesos mensuales es para comenzar cuánto tenemos autorizado para un millón de jóvenes de aquí a diciembre pero el plan comprende dos millones seiscientos mil jóvenes ya este año tenemos presupuesto cuarenta y cuatro mil millones de pesos para el programa de jóvenes para que tengan una idea Nayarit tiene un presupuesto anual de veinte mil millones y el programa de jóvenes construyendo el futuro cuarenta y cuatro mil millones de pesos más del doble del presupuesto de Nayarit para los jóvenes de México ya se entendió este programa o no es que me tienen que ayudar porque si no pues necesitaríamos miles de promotores que haríamos en lo mismo ahí nos gastaríamos todo el dinero en promotores para estar aplicando el programa si ustedes ya saben de lo que se trata pues ya nada más es buscar la información en cada municipio quien está apuntando se registra al joven y le empieza a llegar su sueldo su salario mensualmente lo único que tiene que hacer el tutor es mandarnos a decir que el muchacho la muchacha el joven si está capacitándose si está formándose porque queremos que se capaciten en un oficio cualquier cualquier oficio es bueno todos son oficios muy dignos el de albañil el de conductor de un tractor el conductor de un carro tanque el carpintero y queremos que el tutor el maestro no sólo le enseñe el oficio porque por lo general el dueño de una tienda el dueño de un taller y hay gente responsable ya formada en la universidad de la vida que le va a dar buenos consejos para que el joven no agarre el camino de las conductas antisociales para que los vayan orientando por eso lo mismo a todos los adultos mayores que van a recibir su pensión de manera muy voluntaria les voy a pedir que me ayuden les voy a enviar una cartilla moral que escribió Alfonso Reyes sobre los valores el amor a la familia el amor a la naturaleza el amor al prójimo el amor a la patria tenemos que fortalecer esos valores y que el adulto mayor el maestro el tutor también nos ayuden a imprimir principios ideales valores porque no sólo de pan vive el hombre y lo que necesitamos es progreso prosperidad material pero también necesitamos bienestar del alma para que de esa manera se regenere la vida pública de nuestro país ese programa de jóvenes me gusta mucho me llena de satisfacción para que de esta forma enfrentemos el grave problema de la inseguridad y de la violencia imagínense cuando vamos a resolver el problema si dejamos como están a los jóvenes ¿saben cuántos jóvenes hay en situación de pobreza en México? 16 millones de jóvenes claro que llegan a hacerles propuestas tentadoras indecorosas y caen en la tentación de esa vida superficial de traer la ropa de marca y las alhajas y la troca eso que es lujo barato porque no tiene que ver con la rectitud con la honestidad hay que decirle a los jóvenes y decirles a todos que solo siendo buenos podemos ser felices y que la felicidad no es acumular bienes materiales riquezas la felicidad es estar bien con nosotros mismos estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo así es como se puede ser feliz ese programa de jóvenes va a ir acompañado también de programas de becas todo el que quiera estudiar y no tenga recursos económicos va a ser apoyado becas para estudiantes de primaria secundaria de familias escasos recursos económicos mil seiscientos pesos cada dos meses para estudiantes los que estudien preparatoria en Tecuala y en todo Nayarit y en todo México todos ahí sin excepción todos van a recibir su beca mensual los que están en colegios de bachilleres en escuelas técnicas lo mismo mil seiscientos pesos cada dos meses los que estén en la universidad en nivel superior de familias de escasos recursos económicos dos mil cuatrocientos pesos mensuales todos los jóvenes van a tener oportunidad de estudiar vamos a entregar más de diez millones de becas este año como nunca se ha hecho en el país y hay otro programa también que lo anuncio para que ustedes ayuden en la ejecución de estos programas que no estemos esperando que vengan los funcionarios que vengan los del gobierno porque cuesta trabajo ya les di que brincar los obstáculos de la burocracia yo tengo que estar presionando diariamente empujando llamando a todos los que me ayudan me apoyan para que rápido echemos a andar todo el gobierno porque ya no quiero que sean palabras decía el general francisco jota mújica hechos no palabras y eso es lo que quiero que se convierta en realidad pero para empujar todos es importante que se tenga información les voy a dar a conocer otro programa van a entregarse créditos pequeños créditos a los que tienen pues un negocio ya sea un taller una tienda los que tengan artesanías que se dediquen a elaborar cualquier tipo de mercancía que se anden buscando la vida como hay miles en el país bueno se les va a entregar un crédito sin intereses poquito porque que es bendito seis mil pesos para empezar sin intereses se les entregan esos seis mil pesos los ocupan en comprar su mercancía su equipo su herramienta y van a tener tres meses de gracia y pasando los tres meses al cuarto mes van a empezar a pagar 500 pesos mensuales terminan de pagar los seis mil pesos y en automático diez mil pesos terminan los diez mil y quince mil terminan los quince mil y veinte mil sin intereses para qué para qué reactivemos la economía desde abajo y estoy seguro que la mayoría de la gente va a responder bien porque nuestro pueblo es trabajador y es honesto la corrupción se da arriba no abajo en nuestro pueblo la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo no va a haber necesidad de estar presionando estoy seguro y aquí sin ofender a nadie está demostrado porque esto yo ya lo llevé a la práctica cuando fui jefe de gobierno en la ciudad de México la aplicación de estos créditos está demostrado que las mujeres son mejor paga que los hombres arriba las mujeres vamos de esta manera a impulsar la actividad económica las actividades productivas la economía familiar la economía popular para sacar adelante a nuestro país no es sólo eso que va a haber vamos a impulsar grandes proyectos en el sureste en el centro acá desde luego en Nayarit vamos a apoyar mucho la actividad agropecuaria y pesquera como lo acaba de señalar secretario de agricultura todos los agricultores van a recibir van a recibir su apoyo todos los agricultores y además precios de garantía para los productos del campo se les va a pagar bien por sus cosechas y vamos a aplicar en Nayarit un programa que se llama Sembrando Vida vamos a dar apoyos a ejidatarios pequeños propietarios para que siembren para que se dediquen a cultivos sean frutales para que se dediquen a actividades que tengan que ver con la producción de madera vamos a apoyar mucho a los que se dedican a la actividad citrícola de toda esta región y cómo se va a apoyar pues se les va a dar para que paguen jornales ya lo mismo a familiares a los que no tienen trabajo se les va a pagar para que paguen jornales y se pague bien el jornal ahora no hay quien pague un jornal no porque no quieran este tener un trabajador es que no rinde el campo por eso vamos a apoyar al productor se ejidatario pequeño propietario se le va a dar no sólo la planta para que la siembre no es tu planta de vivero de mango y ahí queda la planta en el solar y nunca se siembra porque no hay como hacer tenemos que darles la planta y también el recurso eso no va a ser crédito eso va a ser apoyo directo para que paguen jornales saben cuánto vamos a sembrar de árboles frutales y maderables en el país un millón de hectáreas saben cuántos empleos vamos a generar cuatrocientos mil empleos tenemos la tierra tenemos el agua hasta en demasía y tenemos la experiencia que tienen ustedes los productores por eso vamos a llevar a cabo este programa ya tenemos también el apoyo este programa lo está manejando la secretaría de bienestar salieron autorizados veinticuatro mil millones de pesos y se va a aplicar aquí también en Nayarit cuando menos en cincuenta mil hectáreas que es lo que deseo de todo corazón que el Nayarita que el mexicano ya no tenga necesidad de irse a buscar la vida a otras partes que la migración sea optativa sea por gusto no por necesidad que el mexicano pueda trabajar donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus culturas que pueda trabajar y ser feliz en México ese es el propósito todo esto es el plan que se tiene me da gusto también escuchar que va a haber apoyo para pescadores y que ya empezó el programa de crédito ganadero a la palabra lo mismo diez novillonas diez vacas un semental a pagar sin intereses en tres años cuatro años con las crías ese es el programa de crédito ganadero a la palabra así como se lo estoy planteando el que tenga potrero que tenga su terreno que se inscriba para tener este crédito ganadero a la palabra y les puedo decir no hay límite es hasta donde nos organicemos y tengamos capacidad porque presupuesto no va a faltar era mucha la corrupción y por lo mismo ahora va a ser mucho el presupuesto que vamos a tener en beneficio del pueblo poco a poco vamos a ir atendiendo todas las necesidades y demandas del pueblo yo voy a regresar a Nayarit voy a estar de nuevo en tres meses ¿les parece? pero les tengo que decir que no voy a regresar a Tecuala tengo que ir a otro municipio cercano porque no voy a estar solo visitando municipios todos los municipios me están pidiendo que yo los visite ¿de acuerdo? si podemos hacer las asambleas regionales podríamos encontrarnos de nuevo en tres meses en Santiago Iscuintla ¿les parece? y evaluamos vemos ya para entonces yo creo que ya se echó a andar todo el gobierno todo lo que les acabo de exponer ya va a estar convertido en realidad ese es mi compromiso ya nada más regresar para decir ya avanzamos bastante y vamos hacia adelante a la transformación de nuestro país yo mucho gusto estar aquí con ustedes no nos vamos a separar no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno va a ser gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo con ustedes y no nos van a detener porque hay unos traviesos que piensan que nos van a frenar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y con la impunidad no lo van a lograr ya este pueblo ha dicho basta a la corrupción y va a haber honestidad en México como forma de vida y como forma de gobierno que viva el pueblo de Tecuala que vivan los pueblos de Nayarit viva México viva México viva México a continuación como último punto ¡Gracias!